Bueno, le den un apoyo pero no le pidan entrar en el Gobierno y si hay una distancia normal o relevante, pues que sí que entren en el Gobierno. Yo creo que eso lo va a marcar las elecciones y ya está. ¿No hay que esconderse para decir que la derecha es mejor que la izquierda? Pues no, si es que a las pruebas me remito. ¿Por qué hay que avergonzarse, parece ser que hay que avergonzarse de que pacte el Partido Popular y Vox? Pues si es su tendencia natural y además son la suma de dos gestiones buenas. Yo me avergonzaría o me avergüenzo de los pactos que veo y que he visto, no solo con proetarras e independentistas y separatistas, yo me avergüenzo de que la izquierda gobierne en cualquier sitio, porque es que es para avergonzarse de que la izquierda que tenemos en España gobierne. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, estos ecocomunistas estúpidos que te dicen que quieren hacer muchas fábricas, vamos a reindustrializar Andalucía, no te dicen cómo, ni quién va a pagar la fiesta. Luego te dicen, pero claro, te dicen, pues oiga, ponemos una fábrica de baterías, no, no, que contamina. Usted no tiene criterio para hacer absolutamente nada. Bastante es con que respire, porque claro, si deja, eso se lo hace el cuerpo automáticamente, no, si tuviera que pensar probablemente no lo haría. A partir de ahí, yo ni caso, pero es que el problema que tenemos probablemente la derecha son los complejos que tenemos como derecha. Que a lo mejor Juanma Moreno lo está haciendo aquí en Madrid, Isabel Díaz Ayuso no tiene ningún complejo en decir las cosas como son. Y además, con eslóganes muy claritos, ¿no? O sea, bueno, pues cuando puso libertad o comunismo, pues es que es así. O socialismo-libertad, del socialismo se sale, territorio socialismo-free, etcétera. La vergüenza...